Estos brazos arriba para recibir a lo más grande de Navarra, Urta y Navarro. Dentro de la infinidad de la música se encuentra la respuesta a lo que muchos buscamos. Buscamos que algo nos dé contestación a lo que preguntamos desde lo más hondo de nuestro ser. Quizá abriendo nuestros sentidos podamos captar esa parte del sonido que contiene la contestación anhelada. ¿Quién pregunta y quién responde? ¿Quién ejecuta el sonido y quién lo baila? ¿Quién sueña y quién vive el sueño? ¿Quiénes os esperan tras la cabina? ¿Quiénes os darán esa respuesta? ¿Quiénes tendrán la opción de haceros bailar? La oportunidad de despojaros de los malos rollos. Ellos os brindarán ese momento que jamás viviréis otra vez. Viviendo junto a ellos, familia. Las melodías os recorrerán. La música os invadirá. Os uniréis en un solo ser. Todo será posible. Esta noche tocaréis el cielo. ¡Encabirá! ¡Vamos! ¡Encabirá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Oh my god Oh my god Have I got a story for you Oh my god When they know that a man Only represents two things Pass money and a polis Scratch on when I get that itch And if I don't get back to it Put down to the real business ahead This is a dedication to house music A dedication to the field To the bond You know, I don't know why this And if I don't know why this Let's go ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!